Un dron ucraniano ha sido abatido por las propias defensas antiaéreas de Kiev. Se trataba de un aparato que perdió el control durante un vuelo. Algunos de los residentes lo captaron con las cámaras de sus teléfonos móviles. No obstante, durante la tarde de este jueves se pudieron oír en Kiev una decena de explosiones. Las autoridades locales advirtieron a sus ciudadanos de que procedían de sus defensas antiaéreas. Los ataques a la capital con drones de fabricación iraní son habituales casi todas las semanas, pero a diferencia de esta ocasión, por lo general, se producen por la noche y no al finalizar la tarde.